¡Es la mala comida! ¡La buena gente no va a ganar! ¡Eve, pero no te quiero! ¡Al ser primero! ¡No es que ganar! ¡No importa! Para Pasón y Cora... ¿Algunas cosas sí? O sea, mejoramos. Así que me gustó más si es la segunda parte que es la primera. Pero bueno, todavía nos quedan un par de días para que rime un poco. Hugo Díaz está con un problemita en el gemelo. Esperemos a ver si está habilitado y puede estar a disposición. Pero yo creo que hemos mejorado, sobre todo con el trato del balón. Estamos jugando más, cuidamos más el balón, tratamos de hacer un poco más de daño. Así que vamos a esperar a ver. ¿El chico barriento que también terminó complicado en la práctica? Ah, sí, es un... No, pero sí es un esguince chico, no tiene problema. O sea, fue... Casi dorció un poquito, pero si se venda no es un esguince fuerte que le impida jugar ni siquiera entrenar. ¿No hubo dos esquemas? Claro, a usted dice que le gustó más el segundo tiempo, se vio más ofensivo. ¿Ese esquema por lo menos? Sí. Bueno, que a veces los entrenamientos te engañan un poco, ¿no? Porque también a veces los... El equipo B, en este caso, los que están en el equipo B, a veces cometen errores. Pero fue mejor la segunda parte que la primera. O sea, fueron mucho más agresivos, jugaron más rápido, hubo más doblamiento, hicimos más daño. No, fue mejor el segundo tiempo que el primero, eso. No hay duda. ¿La duda puede pasar por los laterales? Si se recupera, ¿podría ocupar el sector derecho? No, yo no me gustaría empezar con los... Si no, empiezan una cantidad de nombres. La decisión es mía y voy a ver, a ver, independiente que esté Hugo, que ojalá que esté, porque es un juego importante para nosotros. Tenemos un plantel muy reducido, sobre todo por la banda izquierda, tenemos poca gente. El otro día entró, entró bien, así que... No, pero... Si están todos, bueno, ya es decisión mía, pero no... No me gustaría que fulano, que mengano, si los laterales, los volantes... Vamos a ver, a ver, decidir, pero... Ahora hubo una modificación o dos, hubo una obligada por lo que no está Juan Olivares. Y a lo mejor puede haber otra, pero eso es decisión técnica, no es por rendimiento. Incluso la posición de Bogado, verlo más arriba, también fue interesante. Sí. Lo que pasa es que el Mauro tiene cosas buenas, y ahí fue donde jugó hoy. Le queda todo el arco de frente, así que queda más posibilidades de hacer daño en el arco rival. Así que, es más bueno como un jugador, lo que pasa es que el otro día entró Paco y lo hizo muy bien, así que... Tiene que pelear su opción, pero nos da la posibilidad de jugar en otro lado. ¿Los chicos han chivado de la partida? Sí. No me saque el equipo de ustedes, porque está con el gorro elécto, ni el... No es que vamos a jugar con los rivales, después se pelean con los... Con los rivales, están diciendo quién va a jugar y quién no va a jugar. No, sí, no hay problema. Ojalá que no peleen mucho, que disfruten el partido y que alienten bien a los... A los equipos, no, pero el Paco sí va a titular. Por eso te decía que hay un cambio obligado que es el Olivar, y veremos si hay otro por razones técnicas, nada más. Gracias.